Ok, quiero darte las gracias, primero por el tiempo que estamos tomando, ambos estamos ocupados, yo sé que cada uno es lo suyo, sin embargo, es bueno, es bueno reconocer y que hiciste un aporte sobre lo que es tu hipoteca y el COVID y cuáles son las repercusiones que pueden haber en base a esto, me parece muy acertado tu comentario porque mucha gente está ahorita mismo en su casa pensando eso mismo, Alfredo, qué va a hacer, qué va a hacer de su situación post pandemia, cómo va a venir, cómo va a venir este tema, la incertidumbre que tiene mucha gente, solamente viéndolo desde el punto de vista de nosotros como clientes y también el punto de vista del banco, es importante reconocerlo y aquí estás tú para comentarnos eso, cuéntame un poquito sobre específicamente lo que comentaste, aquí dentro del comunicado que hiciste, mencionaste lo que ya contamos con una, tenemos diferentes facilidades de pago ofrecidas por los bancos en la última semana, sin embargo, ¿cuáles son los escenarios actuales y futuros que estoy aplicando para la hipoteca? Estabas hablando sobre el tema del ser desarrollador, mencionaste mucho eso, cuéntame un poco sobre eso. Ok, en la actualidad, como todos saben, por la situación actual del mercado sabe que no queda exonerado el mercado de transformadores, constructores, promotores de vivienda, que de una u otra forma se ven impactados de forma directa. ¿Cuál es la situación actual de ellos? Tuvieron que cerrar sus salas de venta, están trabajando en línea con cierto apoyo de los bancos en función de poder atender a esos clientes que en este momento de una u otra forma se están acercando a querer comprar una propiedad. La situación de ellos, digamos que es crítica por el hecho de que no tienen clientes nuevos. Los pocos clientes que le llegan están siendo atendiendo por los bancos que están abiertos virtualmente en este momento. Sin embargo, al no poder cerrar las ventas, no van a poder cerrar contratos. Sus ventas prácticamente se están cayendo y definitivamente un desarrollador, un promotor necesita dinero fresco para mantener su administración, para poder construir esos proyectos y poder dar su aporte en la parte constructiva. Al no recibir abonos iniciales, definitivamente no pueden afrontar sus compromisos diarios administrativos, sus gastos vistos. Adicional a eso, tienen limitantes en los desembolsos hipotecarios porque como hay cierta situación en el registro público que no está atendiendo físicamente sino a través de una plataforma virtual. Y al estar limitada la parte física, a todos esos protocolos que estaban próximos a inscribirse y que al final esto conlleva un desembolso del banco para el desarrollador para que a su vez afronte sus compromisos con su interino, que si le queda algún capital lo puede utilizar para su administración. En la actualidad eso está limitado, prácticamente no existe. Así que digamos que el panorama del desarrollador en general no puede vender, por lo cual no tiene dinero fresco y no puede completar las ventas que tenía listas para entregar por el hecho de que el registro público tiene alternativas limitadas, los notarios tienen horarios limitados y no todos los bancos estaban preparados para poder acceder a estas herramientas virtuales porque regularmente el banco lo que por su situación actual como presencia física sea en original. Bien, una pregunta. Yo sé que ahorita mismo esta pregunta que te voy a hacer, creo que ni el mismo Dalai Lama te la puede responder, pero quiero verte un poco de vista. ¿Cuál tú crees entonces que sería el panorama si nosotros lo visualizamos en estos momentos y pensamos dentro de cinco meses? ¿Cómo tú crees que esté la situación actual en Panamá? Por ejemplo, Panamá, vamos a hablar específicamente de Panamá en el ramo de los desarrolladores. Panamá. Bueno, en este momento el mercado debe estar claro de cuáles son las prioridades. Número uno, verificar cuáles son las transacciones que sí podemos llevar a Felipe. ¿Cuáles son esas transacciones? Definitivamente aquellas que están vinculadas a los mercados que no han sido impactados en este momento. ¿Cuáles son esos mercados? Los supermercados que están abiertos en este momento, las empresas de comunicación que están funcionando en este momento y que tienen alta demanda. Todas esas personas, clientes independientes que tienen vínculos con estas empresas o con estas industrias. Los asalariados que tienen vínculos en este momento deben estar mejor. Entonces, digamos que es la primera, el primer segmento del mercado, el cual hay que atacar por el hecho de que son transacciones que se pueden llevar a ferir ese bolso porque este cliente durante este proceso se mantuvo activo. Eso es uno. Otro panorama es aquellas transacciones que definitivamente se van a adelantar. Esas empresas que se acogieron a la suspensión del contrato laboral, que mi ficha de seguro social no me llega completa, me llega porque trabajé menos horas o porque no trabajé. Hay que esperar que se estabilicen los ingresos de ese asalariado y también para los empresarios independientes comerciantes que durante este periodo no están generando ingresos, por lo cual no tienen forma de vivenciar de que definitivamente sea generar ingresos durante dos meses. Van a requerir estabilizar su flujo transaccional en un periodo más allá de seis meses, doce meses, dieciocho meses, de manera que una vez estable puedan hacer las transacciones hipotecarias que tenían pensado hacer en este momento, sin embargo, se van a ver dilatadas. Y definitivamente, como bien decía una persona con la cual estaba discutiendo en mi escrito hace unos minutos, al final hay que contar las transacciones que definitivamente no se van a dar. Gente que perdió su trabajo, empresas que cerraron, empresas que definitivamente en este momento sí se ven impactadas, empresas por ejemplo, transporte, hotelería, aviación, que están todos parados por la situación actual y así como esas, que realmente no tienen... Estaba preparado para tener su empresa cerrada 90 días, ni siquiera 30 días, pues, puedes aguantar 30 días, pero ya en adelante no se puede. Entonces, digamos que ese es el panorama, saber tener un marco de referencia. Creencia de cuáles transacciones sí, cuáles quedan dilatadas y cuáles definitivamente no sean. Realmente creo que el punto de vista va a ser enmarcado a la misma empresa en sí, cómo va a poder desarrollar esta estrategia para poder crecer. Porque realmente, como tú lo mencionas, Alfredo, esto es algo inédito de Panamá. Nosotros no siempre hemos estado como en la zona de confort, como se dice, ¿no? Estamos siempre en la zona de confort, que las cosas están funcionando perfecto. Nunca llega nada. Ah, nunca llega nada, que si estamos en una feria, ¿cómo va la feria? Más o menos, pero nunca decimos estamos mal. ¿Ya? Entonces, ahora, ahora crea, queda la única esperanza de poder ser más creativos, innovadores y buscar esas alternativas. Yo estaba ahorita mismo en una reunión con unas personas que estaban hablándome sobre cómo podían generar estrategias siendo corredores o siendo de una compañía que vende propiedades. Están haciendo puras ferias virtuales en estos momentos. Llaman a sus clientes o a sus posibles clientes para, no para venderles, sino para refrescarles su propiedad para que la persona se mantenga, oye, vamos, esto lo tengo aquí pendiente para el futuro poder establecerlo. Ya tienen poder poner un bolchón cuando se establezca todo esto, ¿no? Es interesante porque es que hay que hacerlo. La única manera es reinventarse. Siempre lo he dicho. Eso que mencionas es importante, Simón, porque en este momento hay mucha prensión, hay mucha angustia y muchísimas interrogantes y por esa razón fue que me tomé el tiempo de hacer esta aportación. Y lo que va a marcar la diferencia de cada uno de los actores es la comunicación que mantengamos entre sí, tanto nosotros como clientes hacia el desarrollador, constructor que es el que me está vendiendo. Saber si mi oferta definitivamente va a estar allí cuando esto termine, si esas propiedades se van a terminar, si estaba próxima, si definitivamente se va a entregar, si el proyecto se suspende. Y también saber cómo me va a tratar el banco una vez termine este proceso. Cómo quiero yo como cliente de cara al banco. Soy asalariado, quedé trabajando, soy independiente, suspendí mis transacciones, me vas a aprobar, no me vas a aprobar. Entonces es importante estos foros y la comunicación activa. Sí, el mercado está cerrado, pero utilicemos los medios virtuales, el teléfono, celular, correo electrónico para mantenernos activos con este, digamos, triángulo o este círculo de comunicación que permita mantener el mercado activo. Si cerramos nuestras computadoras y lo abrimos en tres meses, cuatro meses, cinco meses que estos pasen, vamos a empezar de cero y el mercado los va a cobrar o a nosotros los clientes somos los que vamos a pagar el, digamos, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces es importante que no importa en cuál punto estés de estos tres actores, hay que mantener la comunicación, hay que mantener la apertura, a pesar de que hay muchas preguntas, muchas respuestas que no tenemos, pero hay que mantenerse activos durante este periodo. Bien, otro punto que mencionaste dentro de las tres condiciones, que es el banco, que comentaste sobre cuál es la posición del banco en estos momentos y la gente solamente dice que los bancos tienen plata, que es liquidez y que la bolsa, la bolsa de baja, o sea, que no, la reserva federal. La gente a veces visualiza como que el banco es eterno y los bancos también tienen que tener sostenibilidad. Cuéntame un poquito sobre eso, Alfredo, pero mencionaste dentro de tu comunicado. Mira, las palabras que has utilizado y sobre todo los bancos tienen que ser sostenibles y el banco vive de las comisiones y de los intereses. Entonces, mantenerse en este momento sin generar ventas nuevas, vamos a hablar de la parte hipotecada y reciclada, no puedo hacer colocaciones nuevas por el hecho de que mi proceso, a pesar de que yo le pueda dar una aprobación al cliente, hay un proceso en el medio que es la verificación de que ese cliente se encuentre activo y es una llamada simple que se hace en la empresa, pero en este momento todas las empresas están cerradas, así que no tengo forma de verificar de que ese cliente se mantiene activo. Si eres un independiente, regularmente hay que hacer una visita a ese cliente para verificar si hay una tiendita, verificar que la tienda existe, que la empresa existe, verificar su inventario, esas visitas en la actualidad no se pueden hacer. Entonces, al no poder tener todas las herramientas para hacer la evaluación de crédito, lo único que están haciendo los bancos en este momento es poder ofrecer una preaprobación condicionada a que cuando este periodo termine, poder verificar todos los elementos necesarios para poder dar la aprobación. Entonces, en definitiva, no estoy pudiendo generar ventas nuevas. Los vendedores de los bancos que generan comisiones por sus ventas no están pudiendo cerrar sus ventas por el hecho de que ningún cliente se está moviendo a seguir tomando nada por la situación existente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en la parte corporativa, la banca que atiende la construcción, no están pudiendo desembolsar sus líneas de crédito para que los desarrolladores operen porque la construcción está parada. Entonces, no puedo desembolsar porque la construcción está detenida y no puedo cobrar los intereses de las y ni las comisiones de los préstamos ya otorgados por el hecho de que el promotor o desarrollador no puede pagar porque no está recibiendo ni los desembolsos producto de los préstamos hipotecarios a largo plazo, ni los abonos iniciantes de las viviendas que ya vendió, ni las nuevas que están en proceso de venta. Entonces, en el éxito no puedo desembolsar los préstamos hipotecarios a largo plazo y por esa razón no se recibió ni el banco de sus reservas y esto, se estabilice poder recibir los ingresos que se dejaron de percibir durante este periodo. Bien, perfecto. Eso es bueno que lo mencione en estos momentos porque hay que también ver, yo entiendo el punto de nosotros como clientes y ahí vamos al punto de clientes, después el siguiente punto que vas a mencionar es del cliente. Pero la gente a veces, digo, yo he estado en el lado de banco y yo sé que el banco tiene que tener sostenibilidad porque, como tú lo mencionas, si yo no recibo intereses, si yo no recibo y todo está solamente lo que es la cartera que esté y la cartera está inactiva en estos momentos porque la gente no está aportando y los que puedan aportar lo harán, pero ese es el tema de solidaridad que estamos mencionando en estos momentos que ahorita mismo. Ese otro punto que quisiera ser un cuarto punto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí me interesa también reconocer que los bancos tienen que tener cierto tipo de entradas para que se mantengan y puedan seguir dando entonces carteras de crédito y todo lo que se lleva a lo que es hipoteca y demás, ¿no? Entonces es importante también reconocer que, como tú lo mencionas, es un punto importante de los bancos. Hay que estar claro de que hay que ver la parte esta donde hay una equidad. ¿Y la parte de los clientes, Alfredo? La parte que me explica es de los clientes. En la parte de los clientes, entonces es importante que cada uno defina en qué estatus está. ¿Soy independiente? ¿Mi industria se vio afectada? ¿Mi comercio se vio afectado? Si la respuesta es no, no hay ningún problema. Una vez esto se reacciona, usted va a poder llevar su transacción adelante. Si la respuesta es sí, tuve que cerrar operaciones, tuve que mandar mis colaboradores para la casa. Mis cuentas no están recibiendo ingresos durante este periodo por el hecho de que no estoy haciendo venta, no he podido entregar mis productos y servicios. Entonces, ese cliente independiente, como te mencionaba anteriormente, una vez se reactive o volvamos a nuestro día a día regular, no va a poder afrontar ese compromiso hipotecario nuevo por el hecho de que no tiene forma de sustentar de que en este momento tiene los ingresos suficientes para afrontar el compromiso hipotecario. Si es asalariado, la pregunta es, ¿me mantengo trabajando? Si estoy de teletrabajo, tengo esa opción, sigo cobrando mi ingreso, pero si redujeron mis horas de trabajo, si suspendieron mi contrato y durante este periodo no recibí ingresos, me vuelvo a activar durante este proceso, luego que pase este proceso, mis ingresos se mantienen nuevamente de forma regular como eran anteriormente, se mantienen de forma regular. Yo puedo acceder a la transacción hipotecaria prácticamente de forma inmediata, pero también hay preguntas que surgen, como te mencionaba anteriormente, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en las industrias que yo participo? Si yo tengo una empresa, como bien te mencionaba, y está ligada a un supermercado, no tengo problemas, me mantuve trabajando durante este tema. Estuvo ligada a la venta de mascarillas, a la venta de alcohol, de gel alcolado. Son industrias que en este momento tienen alta transaccionalidad y no se van a ver impactados, pero son las mismas. Más del 90% definitivamente se están bien impactadas en este momento y prueba de ello son industrias como la hotelería, turismo, transporte, que definitivamente para que vuelvan a su transaccionalidad regular van a demorar 3, 6, 12 meses, 18 meses. Entonces, otro aspecto importante como cliente, aparte de saber cuál es el marco de referencia, si soy asalariado, soy independiente y puedo acceder al crédito, ya sea de forma inmediata o futuro, es cómo van a ser reflejadas las referencias de crédito ante la Asociación Panameña de Crédito. He visto en los noticieros que con los arreglos que han establecido los barcos no se va a ver afectado, pero este es un título. Tú y yo sabemos que la calificación de los historiales depende si la persona paga en 30 días, 45 días, en más de 45 días, 90 días, etc. Y eso le va generando un historial. ¿Cómo van a ser reflejado el historial de estos clientes que se acogieron a estas ofertas o estas opciones que daban los bancos? ¿Cómo van a ser reportados los créditos que definitivamente los panaminos o los residentes en este país no vamos a poder afrontar por el hecho de que no tenemos los ingresos? ¿Porque nos relajaron las horas? ¿Porque nos mataron de vacaciones? ¿Porque no tenemos empleo? ¿Cuál va a ser esa calificación? ¿Habrá algo que diga COVID-19 o la van a poder excluir dentro de las calificaciones? Y lo más importante, adulto, hay un score, una puntuación dentro de la prefección que es utilizado por la mayoría de los bancos en función de que son modelos matemáticos que generan un número, que generan una puntuación. Y regularmente hay un punto de corte. ¿Esta actividad actual me va a afectar mi puntuación? ¿Qué sucede si yo, a pesar de que me he mantenido pagando mis ingresos o por no haber hecho pagos con...? En realidad es un modelo matemático que entiendo tiene más de 700 variables. Entonces es importante también que desde ya todos los actores vayamos tratando de visualizar y haciendo la comunicación respectiva a estas entidades para saber de qué forma el cliente se va a ver afectado o no. Porque puede ser que tenga todos los elementos para poder aplicar, pero mis referencias se vieron afectadas. O puede ser que no haya podido hacer pagos consecutivos y mis referencias se vieron afectadas. Entonces ese bien es muy importante porque si se califican como si estás por debajo del punto de corte o digamos que no tienes referencias de crédito, yo sabemos que el historial de crédito demora dos años ahí. Entonces tendrán que pasar dos años para que yo aplique. O también del lado de banco, cuáles son las consideraciones que va a tener en función de que estas referencias de crédito, sea cual sea la que se genere, no sean consideradas a la hora de que vayan a evaluar crédito en el momento que se pueda regular la economía. Yo creo que eso va a ser un poco complicado, Alfredo, y no sé, hablando en voz alta. Ese es otro aspecto muy, muy, muy importante. Es muy complicado porque el tema que acabas de mencionar es cómo se va a regular. Primero la asociación para mí es crédito. ¿Cómo va a poder cambiar su proceso? Porque ellos tienen ya un proceso dentro de su gestión. Y cómo los bancos entonces van a alinearse en base a sus propias políticas y tú no vas a visualizar clientes. O sea, eso es una cosa complicada. Entonces, quizá las personas que no son ni como tú ni como yo, que no importa su APC, dirá que la pongan como le dé la gana. Pero hay gente que sí se preocupa por sus referencias porque sabe que ese es un puente para poder tener más crédito y es lo que le toca a la clase media, clase media y baja, buscar un financiamiento, un crédito. Entonces es importante lo que acaba de mencionar y creo que ese aporte coincide exactamente con lo que estamos conversando. Oye, Alfredo, y ya para ir cerrando esta entrevista que me parece fabulosa, creo que podríamos abrir el compás. Vamos a tener próximamente, creo que ya Bernisa me comentó, de que el lunes 11 a las 11 de la mañana, el lunes, este lunes, este lunes que es, este lunes que es, vamos a poner aquí clarito, el lunes 6. 6 de abril. El lunes 6 de abril a las 11 de la mañana vamos a tener un taller educativo donde tú vas a participar con los miembros de Arecovín. Yo soy parte del comité de educación del gremio y te agradezco que también vayas a aportar ahí dentro de este webinar que vamos a hacer el día lunes 6 de abril a las 11 de la mañana. Oye, para terminar, para terminar, Alfredo, ¿qué tú piensas de este tema de la solidaridad de las personas en el sentido de que si pueden pagar, que paguen? Pero ¿quién puede visualizar lo que va a ser el futuro? Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Si tú eres una persona de mediana, tienes un límite en tu ingreso, ¿cómo tú vas a ser? ¿Qué tú piensas de eso? Mira, lo más importante como ser humano y como panamino común, lo primero es que no sabemos qué va a suceder. Es una situación que nunca antes nos hemos enfrentado y es una situación mundial. Desde mi punto de vista, usemos de referencia a los países que ya han pasado por él. En función del tiempo, China empezó en diciembre, prácticamente en marzo, tres meses. Digamos que en Panamá tenga exactamente la misma tendencia, tres meses. Entonces, yo recomiendo a la gente que guarde su efectivo, que guarde toda herramienta financiera que le permita acceder a sus artículos de primera vez en la sociedad, que son alimentos, alimentos, el tema de salud, limpieza, que es importante, porque no sabemos definitivamente cuánto tiempo, eso por un lado. Por otro lado, el tema de aportaciones en función de que si puede o no puede, cómo es asumir este proceso, la verdad ya depende de cada uno. Alfredo Vázquez y mi situación particular, yo recomiendo mantener la mayor cantidad de herramienta financiera, en este caso, efectivo que la gente pueda mantener para asumir las necesidades iniciales. En este caso, como bien mencioné, es alimentos y los artículos de limpieza que son necesarios para pasar este proceso. Así que, digamos que ese es mi enfoque. Si usted tiene, no está siendo impactado, si se mantiene trabajando, bueno, apronte su compromiso, porque al final, tema de luz y agua, digamos que son básicos, ya hay una moratoria que entiendo que por tres meses no se va a cobrar. Entonces, distribuir este pago, ponte que pagues 100 dólares al mes, distribuir este pago en tres años, digamos que el diferencial es mínimo. Entonces, si la idea es guardar dinero, ¿para qué lo voy a pagar ahora? Me acojo a esa facilidad, porque el diferencial que voy a pagar a futuro es mínimo comparado con la situación que tengo actualmente. Entonces, es importante analicemos bien cuáles son las herramientas que existen en el mercado, con las leyes que está estableciendo el gobierno y también las alternativas que ofrecen las entidades financieras. Definitivamente, lo ideal para todo es que apaguen el switch y nadie paga nada. Sin embargo, detrás de esa situación hay un impacto económico importante por el hecho de que la economía se va a impactar sí o sí definitivamente por la situación que existe actualmente. Pero si se paran los bancos, esto se cae no mañana, hoy mismo. Entonces, es lo que siento yo que definitivamente los directores de este gobierno, el presidente de la República y su equipo han analizado muy bien por el hecho de que el impacto lo vamos a tener en mayor medida si las transacciones en los bancos se detienen. El tema de solidaridad es importante. Cada quien de nosotros tiene personas a su alrededor que saben que de una u otra forma no están en la misma condición y estamos haciendo los aportes necesarios, ya sean efectivos. El trueque me recuerda mucho a la invasión. Tú y yo que estoy seguro que lo vivimos, hay muchos trueques, una docena de huevos, una bolsa de pan. Entonces, escurrir en ese tipo de trueques que definitivamente en este momento como seres humanos nos damos cuenta el valor que tenemos como personas y definitivamente esas personas que de una u otra forma nos acompañan en estos procesos que son únicos en la vida, únicos en la generación y definitivamente nos ayuda a interiorizar cuál es el valor real de nosotros como seres humanos. Oye, Alfredo, estoy bien agradecido contigo por esta entrevista. Hemos abarcado los puntos que tú mencionaste dentro de tu comunicado. Ese comunicado ya se volvió viral para que sepa porque yo lo repliqué y ya me lo replicaron a mí y ya lo están replicando. La gente está hablando, los gremios están hablando. Ya ha nacido una entrevista para el día lunes a las 11 de la mañana, el lunes 6, 11 de la mañana, que vamos a tener con el Departamento de Capacitación de Arecovín, donde vamos a profundizar un poquito más ya como gremio y la gente se va a poder unir, ¿no? Por el webinar de Berliza, Arosemena. Entonces, te agradezco nuevamente, Alfredo. Bueno, te comento que Berliza escribió una publicación de alquileres. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Berliza escribió una publicación de alquileres. Yo lo leí en Memoter, entonces me está apoyando fuertemente con la distribución de este artículo. Como bien dices tú, Berliza me está apoyando en la distribución del comunicado, así como tú y los actores importantes del río inmobiliario. Y básicamente mi interés era dar este aporte como conocedor del mercado, desde aportar mi granito de arena ahora en este momento de que la situación del país es crítica y definitivamente hacer mi aportación para que todas esas personas que están involucradas en el sector inmobiliario podamos mantenernos comunicados y tratar de prever todas las respuestas necesarias para mantener activo el mercado y que cuando esta situación termine, que no sea un plug and play, que sea conectar y arrancar de forma inmediata. Excelente. Gracias por tu comentario, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Simón. Espero que el próximo lunes también estemos en el webinar de capacitaciones de Arecovín, donde vas a estar participando también con nosotros y esos aportes que son enriquecedores. Como dijiste, terminamos, arrancamos por ahí mismo, porque eso es lo que se necesita, que ya vayamos viendo las cosas que pueden dar preverse y que puedan entonces poder tomar acción en cada una de ellas. Gracias a ti, Simón, por tu tiempo, por tu espacio. La verdad le doy seguimiento a toda la información que siempre nos envía definitivamente interesante. Y bueno, tú has marcado durante mucho tiempo, digamos que eres un marco de referencia en función de la comunicación por esta vía. Y bueno, al día de hoy es lo que estamos utilizando para mantenernos en contacto ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Así que felicitaciones también a ti por mantenerte siempre firme en tu convicción, en tu conocimiento y siempre sembrar esa semilla de querer difundir la información que nos ayude a todos a tomar decisiones de una u otra forma. Gracias, Alfredo. Estamos en contacto entonces. Gracias. Saludos. Saludos. Que tengan buen día. Gracias.